Música 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 Que linda está la mañana en que vengo a cerrarte Venimos todos con nosotros y tu hacer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ríos y lloré Ya viene amaneciendo y a la luz el día murió Levanta que de mañana mira a quien te amaneció Quisiera hacer el solecito Para entrar por tu ventana Y dar entre los buenos días Acostadito en tu cama Su padrino y su madrina te llevaron a bautizar Y el Señor pura te dijo Francisco te hace llamar Te hago las pies y flores Este día voy a adornar Hoy por ese día de tu santo, te venimos a cantar.